Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con el Secretario de Seguridad, Marcelo Virne, que muy amablemente nos recibe. Bueno, primero, muy buenos días, Marcelo. Sabemos que siempre el tema de seguridad en nuestra ciudad es un tema importante, un tema que preocupa, un tema que ocupa muchísimo. Y hay algunas novedades, sobre todo con respecto a los jóvenes, las personas que podemos ver que tienen una vestimenta diferente, por ejemplo, a policía o a monitoreo o a tránsito, que recorren nuestra ciudad. Bueno, quiero que nos cuenten un poco eso, ¿no? ¿No? ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Qué función cumplen? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para vos y la población en general. Bueno, sí, es un área que se creó dentro de la dirección de monitoreo, que a raíz de un decreto que firmó el Intendente Municipal, se pasó a denominar Patrulla de Monitoreo Urbana Municipal, que es una iniciativa que tuve yo en el mes de diciembre cuando me hice cargo de esta secretaría nuevamente. Las funciones de acercamiento al vecino, de realizar tareas de prevención de delitos y faltas, y patrullajes, fundamentalmente en horarios nocturnos, con un vehículo identificable. Y, bueno, la idea es que sumemos a las tareas que puede llevar a cabo la policía comunal. Este cuerpo está integrado por empleados del área de monitoreo, que de manera independiente ejercen este tipo de función, no portan armas de ningún tipo, como tampoco elementos de seguridad, llamémosle esposa, bastones de alguna magnitud, lo que sí, bueno, los elementos propios, como podría ser una libreta para tomar anotaciones, una linterna para el horario nocturno. Y, bueno, lo hemos creado de forma rápida. El Intendente, cuando yo le plantee la necesidad de tener una cobertura legal, para decirlo de alguna manera, para el trabajo que realizan, no nos olvidemos que están expuestos a todos los riesgos que pueden haber hoy en día. Y, bueno, hemos diagramado una serie de servicios y operativos, básicamente lo han visto reflejado ustedes los fines de semana, con los resultados que se obtienen, entre la policía comunal y desde el lado municipal, la dirección de monitoreo y la dirección de tránsito. Muchas veces contamos con la colaboración del GAD, que suele concurrir los fines de semana en apoyo a las tareas de nocturnidad. Marcelo, estas personas, estos jóvenes que ahora están en la calle, también los hemos visto en horas de la mañana, ellos están un poco también recorriendo el centro. Y, bueno, ¿cuál es el resultado de esta situación? Por ejemplo, los vecinos se acercan a ellos, los comerciantes, ¿confían en ellos? ¿Sabe la gente específicamente para qué estos chicos están? Bueno, sí, se ha hecho una suerte de censo, por decirlo, comercial, más que nada, y a su vez una encuesta donde los resultados son altamente positivos de conformidad y, como te lo dije al principio, es una tarea de proximidad. ¿Qué significa? Que la orden que ellos han recibido de parte nuestra es que tienen que ir comercio por comercio, entrevistarse con el comerciante, acercarle un teléfono de emergencia para el caso de que tenga una necesidad. También está en el cuidado de la salida de las escuelas, no solamente del centro, sino que la escuela técnica, la escuela nacional, la escuela del padre Abel, que se le denomina, que están en las afueras de la zona céntrica. Bueno, obviamente que estamos respondiendo en base a la cuestión logística que tenemos a nuestro alcance, porque la verdad que para cubrir todas las necesidades reales de la ciudad se necesita mucho más personal y se necesitarían mucho más vehículos. Pero eso se va a ir dando de forma paulatina con el correr del tiempo para ver cómo están trabajando, de qué manera se están desenvolviendo y yo creo que al día de hoy es muy aceptable la presencia de ellos y el trabajo que están llevando a cabo. Y también quiero decirlo porque amerita, ¿no? Tenemos muchas intervenciones de parte de ellos de descuidos de vecinos, dejan los garajes abiertos, dejan los vehículos con las llaves puestas, dejan las motos a la merced de los delincuentes. Hay un montón de cosas, hay un montón de situaciones que por descuido o por decidio o por no sé qué el vecino la provoca y bueno, ellos han intervenido y te repito, si bien no transciende públicamente este trabajo, pero está dentro de lo que es el área de seguridad. Bueno, también es una forma de prevenir, uno que siempre dice bueno, ¿por qué no previene en ciertas situaciones? Esto podría ser un mecanismo, una forma de prevención. Sí, totalmente. A ver, lo que yo vi, mi visión en este caso es que la policía comunal no da abasto con su tarea porque si bien tenemos que reconocer que estamos escasos de policías, ellos tienen un montón de tareas también, incluyendo la comisaría de la mujer, entonces yo dije tenemos que reforzar la tarea de prevención y buscarle la forma. Bueno, listo, si no tenemos policía pero quizás sí tengamos empleados municipales y bueno, busquemos hacer la prevención desde el lado municipal en forma conjunta con la policía y hacemos una prevención en general. A esto está anexado personal de tránsito también que más allá de su tarea específica también recorre todas las noches en ciertos barrios que eso ya está diagramado que zona le toca a cada uno. Bueno, lo que sí hemos notado es buenos resultados como ocurrió el viernes pasado la noche y bueno, el delito va a seguir existiendo porque tampoco vamos a... yo sería necio si digo que el delito es cero porque eso no existe. Si pasa por una bicicleta como por una moto como por un delito en un domicilio. Bueno, estamos trabajando y diagramándolo con lo que tenemos para hacer al menos una buena prevención que obviamente eso después acarrea de que el delito no se cometa. ¿Está conforme usted con el trabajo por ejemplo que realiza monitoreo? yo estoy conforme se hace un trabajo importante en la tarea básicamente de prevención y también no nos olvidemos que monitoreo es el área encargada de instalar los botones antipánico en los casos de violencia de género que hoy tenemos arriba de 900 botones instalados. lo que quiere decir es lo siguiente la víctima que en este caso por orden de juzgado de paz tiene en su teléfono colocado el botón cuando lo activa suena el monitoreo y es monitoreo el que tiene que derivar la llamada a la policía o tiene que ir con el personal de la patrulla a contratar el problema entonces tampoco es fácil el trabajo que ellos tienen no olvidemos que es un área donde se centraliza todo lo que es delictual o lo que es tarea de prevención también la gente también llama no solamente por los delitos llama por un montón de cosas un montón de cuestiones que después se tienen que derivar la la tarea de ellos no es sencilla no es fácil y bueno nosotros tuvimos resultados del viernes a la noche que es un trabajo de ellos ¿no? de que detuvimos una pareja de la ciudad roja con drogas con armas que estaban dando vuelta por la ciudad desde el día anterior y eso solamente lo ven ellos solo vieron ellos y bueno lo que sí es algo que yo estoy dispuesto a aceptar que son las críticas a diario que se ven más que nada en las redes sociales pero bueno creo que hay cierta clase de gente que con buen tino hace críticas que son constructivas y después están las críticas destructivas que no suman nada porque vos te das cuenta que no tienen intenciones ni de mejorar ni de arreglar ni de acomodar es más yo lo invitaría a esos críticos que vengan a mi oficina y que deliberemos y que sumen si ellos creen que nosotros estamos haciendo las cosas mal o que hay que cambiarlo o que modificarlo o que me traigan una propuesta y que deliberemos personalmente y no a través de las redes sociales los problemas que creen que se pueden solucionar y de qué manera se pueden solucionar porque yo creo que estamos escondiéndonos dentro de una red para criticar bueno vamos a hacerlo de forma personal cara a cara conmigo en mi oficina o donde sea y lo deberíamos ver por bien de la población no hay otra finalidad con respecto a esto de esta pareja que pudieron bueno allí prevenir una situación mayor sabemos que la cuestión de estupefacientes de drogas etcétera es un tema que bueno que aqueja obviamente a todo el país en nuestra ciudad se hacen allanamientos o búsquedas o hay denuncias con respecto a esos temas denuncias hay allanamientos hace muchísimo tiempo que no se hace y bueno la verdad es que nosotros tenemos como dependencia policial del área de narcotráfico que tiene asiento en la ciudad de Luján que ellos son los que desarrollan sus tareas y son los que tienen la información de las causas que pueda haber o de quienes están siendo sindicados para este tipo de cuestiones nosotros toda la información que recibimos se la damos a ellos porque ellos son de un área que se especializa en eso ¿no? este caso en particular del día viernes vos fijate que los elementos que fueron hallados en el interior del vehículo fueron suficientes para que el fiscal caraturara la causa como tenencia de estupefacientes para comercialización y ¿a qué hago hincapié en esto? es que si van a decir la cantidad que tenían no me van a decir que para vender porque puede ser para consumo personal bueno la comercialización está aprobada a través de los teléfonos a través de las anotaciones y a través de otras cosas que bueno no las voy a decir ¿no? pero tenencia ilegal de arma de fuego como en este caso tenía munición de calibre 9 milímetro intacta un cargador para los 17 porcentiles de acero el cargador porque él tenía un arma una réplica ¿no? de plástico pero el cargador es verdadero no es de plástico este y bien el fiscal consideró de que los elementos de prueba que se que se juntaron en ese momento eran suficientes para caratularlo de esa manera y obviamente no le va a acabar la escarcelación o sea que tendrán posibilidad de recuperar su libertad pero no en la inmediatez como suele ocurrir y si vos te pones a pensar es un delito que no estuvo investigado previamente nos hizo una investigación no es una causa que tiene dos o tres meses sino que se hizo todo en el momento yo si bien obviamente estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo desde un comienzo cuando a mí me da noticia de que el vehículo estaba donde estaba yo di la orden de que lo interceptaran que lo convocaran a la policía que es la que tiene la facultad para efectuar las requisas de las personas como también de los vehículos no la tiene el personal de la patrulla de monitoreo urbano municipal eso que lo dejemos en claro que tienen algunas atribuciones y otras no las tienen entonces cada cosa en su lugar lo que respecta tránsito tránsito lo que respecta monitoreo lo tendrán que ver a través de las cámaras y todo lo demás y lo que respecta a la policía que haga su trabajo como tiene que hacer lo que respecta por aquello de los vecinos que tratara